¿Cabecilla se enoja o qué? ¿Cabecilla así que se enoja? No, no, pues. . No creas si me duele aquí. Ya, chalo, acuéstalo a ver si quieres. No, no. Y va a ser que te extraigamos. No, por eso lo quiero. Bueno, si quieres hacerte famoso te vas a subir al computador. Dale, John. . ¡Hop! 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 ¡Buen provecho, hermano! ¡Buen provecho, hermano! ¡Buen provecho, David! ¡Buen provecho!